A cantar Daisy Cariope para Batachico, Jaoja, Perú A cantar Daisy Cariope para Batachico, Jaoja, Perú A cantar Daisy Cariope y Triste Morada Vamos Madrid, Novena, Batucco, Ramos Y Marlina Zenubia, Meralecita Vamos a bailar, eso Vamos Madrid, Novena, Batucco, Ramos ¡Gracias! 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 con eso vamos a cantar a la tele y un saludo coreano para los amigos de Matachico si me quieres seguir envenenando y nos brosa en Minosa toda la vida